¿Qué tal amigos? En este año que está por finalizar, deseo compartir con ustedes un mensaje de paz, cordialidad y armonía en compañía de todos sus familiares. Deseo enviar también un saludo a colaboradores, familiares, amigos, clientes, sobre todas las cosas, y por qué no, también a los detractores. Esperamos que este 2012 sea venturoso y de éxitos. Desde luego que el 2011 fue un año bastante lleno de muchas cosas buenas, y estamos seguros que en el 2012 venimos con todo. Por lo pronto, cójalo con calma, la fiesta apenas comienza, y les deseo de todo corazón que este 2012 que se aproxima pueda venir lleno de muchas cosas buenas para ustedes y toda su familia. Disfrútenlo y pásenlo con mucho cuidado. ¡Saludos! ¡Llévatelo, chontón! ¡Llévatelo, chontón!